¿sabes lo que pasa? que tiene un descubierto para tocar la torre amigos, que gran partida tenemos lo de la familia Miranda los coflas de 2 metros tenemos a Pancho Dotto toda la tribuna apoyan a Pancho Dotto el Kraken ya no lo aguantamos más Kraken, llegó el momento de que ah le estuviste cerca vos igual vos viste, te dije que fue la mejor partida pero ustedes no me creen y con toda la tribuna en contra de los gritos toma Pancho, toma nunca fueron buenas las clavadas Pancho sus multisúper clavos le decimos que no fueron buenas y se metieron en un clavo profundo ¿un clavo profundo? un clavo profundo esos clavos fue los que le metieron a Cristo los romanos ¿qué clavos? dolieron esos clavos y hay clavos por todos lados te lo dije te lo dije como duelen esos clavos te dije que los clavos clavos profundos ¿y ahora? bueno eso se come te salió una calidad esto que en definitiva podías estar peor siempre puede estar peor siempre puede estar peor no eso no otro clavo más el tipo es el rey del clavo es un carpintero tiene todo clavado esta hacía la partida del clavo a esta le podrían poner la última tentación de Cristo hay que tener cuidado con esa película cuando la dieron acá vos sabés que hubo grandes protestas y tiraron bombas de aquí ¿te acordás biólogo? vos no te acordás no te hagas el niño que vos sos más viejo que mirar contra la pared o sea dejate de joder ¿cómo no te vas a acordar de esto? esto está cada vez peor y a resistir es muy difícil barbaridad muy difícil muy difícil ¿qué dico? es muy difícil que es muy difícil ¿viste? ni puede tuberculosa no sabes que se te manda al auto voltea al lado del coño hace una cosa impresionante yo como no tomo lo siento más que nunca bueno allá tenemos otros más bueno momento de cambio momento de glorias esto defiende para quién a ver que rasgar de ahí bueno andate a la cueva con más resistidos Pancho te va a dar un mateo horrendo acá bueno después de eso Pancho después de eso el bizcocho ¿cuánto se nos fue dejando la rilla? el crack lo ganó nuevamente no viene la maquina no viene la maquina